Y entonces mamá búho le dijo a bebé búho Preferiría comerme un buen ratón, pero las salchichas lo más parecido que he encontrado Papá, papá, que es una prostituta ¿Eh? Aquí nadie ha dicho nada de prostitutas, hija A ser que al final del libro, que la verdad es que no me lo he terminado de leer No, ha salido en la tele Bueno, pues hija, una prostituta es una señora que trabaja en la calle Ah, como una quiosquera Como la quiosquera, pero en vez de repartir periódicos, pues reparte cariño Ah, es como una especie de monja Bueno, no Uy, vaya, que tarde se nos ha hecho Vamos a ir a dormir ya, eh, venga Vale, una última cosa, ¿cómo se llaman los padres que van con las prostitutas? ¿Prostitutero? Vale, ¿de qué color quieres la vida? Rosa, y si llevo un hipo dentro de la cesta, mucho mejor Oye Daniela, ¿tú cómo te llevas con tus padres? Pues no muy bien, la verdad ¿Y tú? Yo genial Hola, papá Hola, mamá Hola, Manolo Es el padre de mi amiga Con eso sí que me llevo bien Ya, ya Bueno, hoy en el programa hablaremos de padres como Antonio, que nos deja este vídeo Hola, me llamo Antonio, tengo 53 años y soy de vuelta Quiero contar aquí un problema porque mi hijo Antonio sigue siendo virgen Yo ya estoy desesperado, ya no sé lo que hacer porque les he presentado a las hijas de mis amigos A los hijos de mis amigos, vamos yo, las llevaba de calle O sea, a mí me llamaban en mi barrio, me llamaban el Cebolla Porque las hacía de llorar a todas Y yo creo que la única opción que me queda es contratar los servicios de una prostituta y organizar las citas hijas Es verdad, tienes razón ¿Pero qué dices? ¿Tú no eres tú el vídeo? ¿Qué vídeo? ¿Te puedes saber qué estás haciendo? Nada, leer ¿Cómo que leer? ¿A las dos de la mañana? Pero hija, lo que tienes que hacer es irte de farra con las amigas Pero es que estoy cansada, mami ¿Cómo que mami? Perdón, vieja Ni perdón ni leches Lo que vas a hacer ahora es ponerte el conjuntito de minifalda Y te vas al parque con tus amigas Venga, ¿qué quieres ser, hija? ¿La rarita de la clase? Pues no, ahora mismo te vas de botellón Pero es que voy a suspender Bueno, pues a ver si es verdad, hija Que siempre me dices lo mismo y luego me apruebas Y te llevas la botella de brandy Coges dinero y te compras una Fanta en los chinos, ¿vale? La marihuana Que no se te olvide, que si no luego tienes que volver Pero es que no me apetece Bueno, a mí me da igual Yo antes de las 10 no te quiero aquí, ¿eh? Pero es que a mis amigos les dejan volver antes A mí me da igual lo que le digan a tus amigos Y si no queda ninguno, pues te haces amiga De un mendigo y te vas a dormir al cajero con él Pero aquí no me aparezcas antes de las 10, ¿eh? Y por cierto Este fue si te encuentras con algún neni Toma Venga, no te ternices Mami Que me ha salido un trabajo de azafata ¿De vuelo? No, de vuelo no De mariscos Ay, mami, que sí, que voy a ir monísima Ya verás, mira, me van a poner una faldita corta Y una cofia Bueno, voy a ir ideal, ya verás Vas a estar súper, 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 súper orgullosa de mí De mariscos ¿Veis? Pues esto es lo que me pasa a mí con mi vieja ¿Qué pasa? ¿Que tampoco le gusta el marisco? Que no, tía Que es muy pesada Que si no dejen los filtros aquí Que si no cultives en mi jardín Que si la marihuana aquí no Que yo vivo de esto Joder, que es mi negocio Me cago en la puta Seguridad Hola ¿Me das un langostino? Hostia Es que me ha tocado uno muy pequeño Y con los ojos viejos ¿Me lo cambias, por favor? Guay ¿Me lo pelas? ¡Tú eres gilipollas! ¿No ves que soy un langostino? ¡Que los langostinos no tienen manos! Puto junkie Tronca, tranquila, ¿eh? Porque también me estás ofreciendo Que me coma a tu propia gente No te jode, ¿eh? Con la langostina esta Que además de una caníbola Tiene una mala follaca Y te cagas Ven aquí, ven aquí Si tienes huevos ¡Ah, marda! Ven aquí, cabrón Dímelo a la cara Puta Puto junkie ¿Me has preparado el desayuno? Sí, claro, hijo Aquí lo tienes Esta leche está fría Bueno, lo siento Si pides perdón Es porque lo has hecho mal Que la próxima vez No tengas que pedir perdón Hijo Yo creo que deberías Tratar mejor a tu madre, ¿no? Yo creo que tú Deberías comerme los huevos, ¿no? Huevo Hola, familia Carlos ¿Me has traído Los cromos que te he pedido De Hello Kitty? Toma, pesada Es que me ha traído uno Que tenía repe Ana Un hijo menos Con lo que nos ha costado criarlo Pues ya podéis estar haciendo otro Porque yo paso de ser hija única Venga, ¿a qué esperáis? ¿Creéis que sea de broma? Qué fuerte Joder Tener hijos para que te hagan así Vergüenza de hijos Tenían que matarlos a todos Me cago en Ya me estoy encabronando Si es que necesito pegar ¡Dios! Necesito pegar a alguien Tú, rubia, ven aquí Me cago en Ven aquí Por fin solos Y hasta aquí Nuestro programa de hoy Hasta la semana que viene ¡Adiós! Cortamos 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 Toma dos, toma dos Agostino, tres Toma uno Vamos Vamos Por favor Cabrón Ha salido la rama Muy bien Ahí Ahí Pero pongas la mano adelante Que te tapas la cara Claro Claro No, no, no la aguanto Un poquito Esperamos Cortamos ¿Qué tal? Carlos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!